Y hoy estamos aquí en el centro del Palacio Municipal porque están inaugurando esta exposición Atisbos. Atisbos es una exposición que surge en el año 82 en el seno del taller de fotografía dentro de la UABC. El propósito de esta exposición es montarlas en lugares públicos, de tal forma que la gente sin tener una convocatoria exprofeso para una exposición fotográfica, se tope con ella, logre en un porcentaje X establecer la comunicación entre el autor y el espectador. Y esto nos permite participar en el crecimiento cultural de nuestros ciudadanos. El tema fundamental es la presentación de la visión de cada uno de los expositores, que no necesariamente tiene que ser de la ciudad de Tijuana, sino simplemente somos tijuanenses o radicados en Tijuana y es un grupo representativo, ya que estas exposiciones cumplen su circuito a nivel Tijuana, a nivel Estado, y posteriormente salen al extranjero con el nombre y en este caso esta exposición, celebrando un aniversario más de la ciudad. Son 12 expositores y son alrededor de 46 fotografías. ¿Hasta cuándo va a estar aquí en Palacio? Va a estar hasta finales de agosto, para luego ponerla en circuito en otros espacios públicos dentro de la ciudad, del Estado y posteriormente se hace una selección entre varias exposiciones denominadas atismos para salir al extranjero. ¿Ha avanzado la fotografía en general aquí en Tijuana desde cuando empezaron ustedes con la promoción? Pero por supuesto que ha avanzado, es una de las pocas ciudades que tiene un gran renombre en el aspecto de fotografía de autor, fotografía artística. Obviamente que las circunstancias y la nueva tecnología ha hecho a quien carga cámaras fotográficas, fotógrafos entre comillados y entre paréntesis, pero Tijuana es una de las ciudades con mayor movimiento en las diferentes artes y especialmente en el área de fotografía. ¿Por qué es diferente Tijuana al resto del país? Bueno, Tijuana tiene un desarrollo cultural muy importante, contrario a otras ciudades, y obviamente que hay otras ciudades que tienen un movimiento cultural mucho mayor que nuestra ciudad, pero la característica de Tijuana podrá ser que por ser una ciudad de diferentes orígenes, sus habitantes traen sus vivencias y podemos armar una buena propuesta, que no nada más se queda alrededor del pensamiento de los tijuanenses, de los tijuanenses por decirlo de esta forma, ¿no? Porque finalmente Tijuana tiene gente de todas partes del mundo inclusive, y eso favorece pues esa relación. Obviamente que hay que estar en los lugares claves, en los lugares puntuales, para que esto se pueda dar y poder ser, poder influenciar y ser influenciado y poder crecer culturalmente. Hay algunos fotógrafos profesionales en términos de noticias, que han ido destacando a nivel nacional. ¿Tú a qué crees que se deba? ¿A que haya ese desarrollo de la fotografía? ¿O que la realidad de Tijuana, y ellos como retratadores, por así decirlo, de esta realidad, tienen más notoriedad? A mí me parece que las dos situaciones coinciden, porque Tijuana es multifacética, llena de contrastes, llena de problemas, entonces el fotógrafo de prensa lo único que necesita es manejar su técnica fotográfica, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y la noticia se está dando. Entonces ese es el gran reto, aquí no hay con qué inventar una nota, las notas rebasan en ocasiones a la población, a nosotros mismos. Y en términos de la técnica, ¿se han mejorado? ¿O simplemente están beneficiándose por esta particularidad de crear una realidad que ya estaba con anticipación en la atención? Bueno, son las dos situaciones, estar en el momento, tener el equipo adecuado, el conocimiento adecuado. Porque quién no, en una fotografía, de momento, con un iPhone, con un teléfono, con, no sé, con el clic del ojo, logra capturar la imagen y poderla transmitir, cumple la función de comunicación. Entonces, bueno, se conjunta, pero ya de ser una imagen de registro a una imagen construida que pretende establecer una conciencia o transmitir un mensaje, hay una gran diferencia. ¿Por qué deberían echarle un vistazo a este? Bueno, porque todo lo que se presenta en nuestra ciudad es importante y el espectador va a ser el que va a determinar cuán importante es. Hay que recordar que esta exposición se presenta justamente en este lugar porque la gente viene a hacer trámites, viene a resolver problemas y se topa con esta exposición. Decía yo que no es una exposición en donde se convoque a los espectadores, los espectadores están aquí. Ahora, los que tengan interés en fotografía, bueno, que se den una vuelta y puedan apreciar este trabajo y surja en ellos alguna inquietud, algún punto de partida. Miguel Cervantes, periodista. ¿Por qué tu decisión de participar en esta exposición de artismo? La invitación viene con el patrocinio. Entonces, desde la Casa de la Cultura hasta el SECUT, hasta otros lugares, lo que siempre te piden es de que pongas tú absolutamente todo, no hay apoyos para montarte el trabajo. Y aparte, tienes que pertenecer a un grupo de gente dedicada a eso. Si no perteneces, pues vas para los lados. Entonces, Bojorkes me ha estado invitando e insistiendo en que yo haga mi propia exposición. A ver cuándo le hago caso. Ahorita, por lo pronto, ya participo con tres. ¿Me quiere decir por qué escogiste esos particularmente? ¿Por qué te gustaron? Bueno, son fotografías que me acuerdo haberlas, al menos una. Me acuerdo haberlas apuntado, pero no me acuerdo haber visto el contenido. Es lo que le comentaba hace ratito a un amigo de que está la de las alas. Yo me acuerdo que adentro de la Catedral de Chapala, vi eso y algo me llamó la atención. No supe qué. Saqué fotos, saqué como cinco fotos, pero no, no, no. No identifiqué qué es lo que había sacado. Ya después, cuando lo vi, le veo las alitas a la persona que está hincada. Ah, pues este fue el motivo por el que saqué la fotografía. No sé por qué, pero hasta que yo lo que hago es sacar y después averigüe. En la otra, pues son los chavos que están ahí junto con todos los maniquís. Entonces, me parecieron curiosas, ¿no? Para este. La fotografía ha evolucionado, ha progresado suficiente aquí en Tijuana. Tú tienes muchos años dedicándote en el área de la fotografía periodística y has estado tanto como reportero como también como fotógrafo. ¿Tú crees que está valorado el papel del fotógrafo en la prensa? No, ahora ya menos. Ha cambiado la fotografía porque mejoró la cámara y ayudó a muchos a quitarse esos problemas que tenían para ser fotógrafos. Ya los convirtió de repente en mejores fotógrafos. En no batallar en las exposiciones, en los enfoques, en todo eso que distraían. En eso ha mejorado. Pero no, el fotógrafo sigue siendo no valorado. En los periódicos sigue considerándose la imagen, a pesar de que es lo primero que toda la gente ve, la imagen la siguen tomando como de relleno en los periódicos. En el propio internet, o sea, los periódicos no tienen fotos, por ejemplo, en las exposiciones policíacas no tienen fotos de secuestradores y arman ellos una persona amarrada, como se la imaginan, y ahí está la foto. Es como inventar, como inventar una nota, ¿no? Entonces, de ahí ya no tiene valoración. ¿Se pierde también la capacidad del lector? O sea, el mismo lector, el observador, el consumidor de medios de comunicación pierde ante este menosprecio de la relevancia. Sí, porque se acostumbra también a la mediocridad. O sea, ya no le presta, aun cuando de manera natural el ojo se va primero hacia la imagen, antes de las letras, se va y ya no le exige tanto al periódico de que presente buenas fotografías. ¿Te acuerdas tú de alguna fotografía que haya tenido un significado importante aquí en el caso local, en Tijuana? Por la década que pasamos, la década anterior de acontecimientos policíacos, en donde hubo fotografías icónicas casi de aquí de Tijuana. Y previo a eso, pues, aquellas fotografías de las inundaciones, de la apertura de las compuertas de allá de la presa, los acontecimientos políticos, por ejemplo, del primer alcalde panista, en donde día tras día siempre se daban, aun en información, pero en fotografías se daban muchas fotografías muy significativas. Y curiosamente ahora, a pesar de que tenemos unas cámaras más rápidas, más llenas de elementos para sacar una fotografía rápida, no le veo muchas, no veo muchas, o no recuerdo muchas fotos así, icónicas. Entonces, quizá por, yo creo que sí la hay, pero en cuestión de los editores que las identifican y las promuevan, no, ahí es donde... Ante esta falta de valorar el trabajo de la fotografía o del fotógrafo o de la prensa en general, ¿por qué te mantienes con la fotografía, amigo? Porque creo que me expreso mejor, me expreso mejor con la imagen. A pesar de que no voy buscando, por ejemplo, como reportero voy, ahora hay esta agenda, voy a hacer este trabajo que va a ser parte de este otro reportaje. O sea, con la fotografía, con la cámara, vas a lo que te encuentres. Y la clave está en identificar eso que te interesa. Si este... A veces pues regresas con las manos vacías, pero... Es lo que me interesa, que es algo impredecible, algo que no... Que no sales de tu casa con el ánimo de captar. Pero regresas siempre con algo novedoso. ¿Tienes un título para cada una de estas fotografías? Pues está esa, es la de las alas grandes y alas chicas. Y la otra de los modelos. A ver si los identificas. ¿Y la otra cómo se llama? Y la otra se llama Sweet, es de una señora con rebozo, que contrasta, va caminando y contrasta con unas jóvenes. Esas fueron sacadas, las tres fueron sacadas en Jalisco, en Chapala, en La Barca y en Guadalajara. La salud de tu familia está relacionada con la salud de tus mascotas. Por eso cuida de ellas y evita la transmisión de enfermedades como la riqueza. Te recomendamos reforzar en tu hogar las acciones de limpieza. Y si presentas fiebre, malestar general, dolor de cabeza y abdominal, acude a tu médico. Recuerda que la riqueza no se contagia de persona a persona. Y es curable si se detecta a tiempo. Información es prevención.